Hola amigos, bueno ya les había mostrado en un vídeo que las monedas actuales valen mucho más como metal que suban o no miran. Y también hice otro vídeo a donde te muestro cómo fue la inflación en todas las denominaciones de los pesos a medida que le fueron quitando los senos. Así que ahora vamos a hacer un vídeo acerca de la destrucción del peso argentino, pero en este vídeo no trato de encontrar quiénes fueron los culpables de la destrucción del peso argentino. Si tenés alguna idea deja tu comentario siempre que sea en forma respetuosa se van a respetar todos los comentarios. Pero bueno encontré una publicación del año 2001 con los precios de... mirá... Así que me vine acá para comparar los precios desde entonces. Seguramente lo vas a escuchar en las noticias lo que pasa todos los años. Mirá... Este es otro flash de Infogarch Noticias. Siempre en la actualidad y en las noticias. Según la calculadora de la inflación argentina desde septiembre del 2001 hasta la fecha hay una inflación del 9.574%. En otro ámbito de cosas que querés drogas mujeres éxitos solamente tenés que encontrar una moneda de un peso con el error Provingias. Increíble, insólito error, insólito. Bueno, la soda Ives no hay pero hay Cimes. Mirá... 91. Voy a llevar cuatro de estas. Semenap de 3.54 sale de 55.40 cada una y hay que prestar atención. Ves, tenés que prestar atención porque vienen datos chiquitos de 2.69 por eso vamos a llevar esta, la que corresponde. Hay algunos productos que ya no existen y otros que ya Carpoon no los comercializa, por lo menos en esta sucursal. Así que este es el que vamos a llevar. Citric, que es lo mismo, jugo de naranja con pulpa, de un litro. El pack familiar que venían 27, bienísima, ahora no, ahora vienen de 12. Creo que vienen de 24 también, pero no hay. Lo que hay es esto, 218. Así que vamos a llevar dos de estos, ¿vale? Bueno, ya tengo toda la compra y ahora lo que vamos a hacer es recopilar algunos datos que voy a necesitar para el programa. Por ejemplo, son el volumen total, el alto, el ancho, la profundidad y el peso. En algunos está fácil, por ejemplo, en la hierba pesa un kilo. Acá no hay que hacer mucha, hay mucha historia, así que bueno, ayer lo empezó un pilo, chaval. Y hoy vamos a seguir. O 실제로 bueno ya terminé el programa después lo van a ver y van a decir cuánto tardaste 15 minutos no tardé varias horas tenemos una pequeña base de datos te la voy a mostrar bien por ejemplo tenemos el nombre del producto el alto el ancho el peso el precio del año 2001 y también el precio actual entonces vamos a ejecutar el programa y acá tenemos la lista de productos y acá lo que logré es tener todos los productos en tamaño real en proporción por supuesto y el más grande de todos el más alto es este de la coca-cona y acá tenemos un botoncito que dice 2001 el precio del 2001 1.14 y acá tenemos el peso en kilogramos por ejemplo vamos a ir al paquete de hierba y apretamos el botoncito del año 2001 y acá lo que vamos a ver en pantalla estoy yo que miro 1 metro 74 con zapatillas altas y bueno acá está el paletito de hierba ves por ejemplo la coca-cola apretamos 2001 ahí está en proporción cuánto mide la botella al lado mío por ejemplo vamos a ir a algo chiquitito por ejemplo el yogurt el yogurt este año 2001 está muy chiquitito apenas se ve y acá estoy yo este piso que está acá al costado donde se van a desplegar todos los todos los productos por ejemplo están las salchichas ahora mira que chiquitito este piso tiene un largo un largo total de 3 metros vamos a apretar el botón 2021 y comienza la acción así que bueno vamos a empezar por el primer producto yerba en el año 2001 valía 2 con 10 y vamos a apretar el botón 2021 y bueno ahí está el cálculo que hice es con la plata actual que vale un paquete yerba o sea 407 pesos si tuviéramos esa plata en el año 2001 podríamos comprar 193 yerbas 193 kilos de yerba podríamos comprar hice una pared con 23 paquetes de yerba y en total son 9 paquetes en hilera para arriba y hacen hacen una pila de más de 2 metros y el incremento total que vamos a ver en el precio de la yerba es de 19.280 por ciento es un incremento es un incremento la verdad es escalofriante bueno vamos a la coca cola 2001 ahí tenemos la botella de coca ahí estoy yo apretó 2021 bien con lo que compraba o sea una coca con 1.14 ahora sale 185.55 tuvo un incremento de 16.176 por ciento fíjate vos que si yo con la misma plata que vale ahora en el año 2001 podría haber comprado 162 botellas de coca cola o lo que sale una botella coca cola ahora yo podría haber comprado 162 botellas y te las puse todo acá al lado para que veas la magnitud de lo que te estoy hablando haciendo una pila de 3 metros de largo me da en total que hago una pared de 2 metros y medio casi completo 2 metros y medio de coca cola bueno vamos a la salchicha está chiquitito aquí estamos 2001 acá tenemos que con el precio actual en un paquete de salchichas 218.50 valía y antes valía 1.59 así que podríamos comprar 140 paquetes de salchicha hay un incremento de 13.906 pesos bien te voy mostrando los distintos productos para que veas son muchos productos pero bueno más o menos todos tienen entre entre 14.000 y 19.000 por ciento de incremento de los productos nosotros vamos a la calculadora de inflación histórica de la argentina y nos dice que por cada 100 pesos desde septiembre de 2001 que es la publicación de Cafur hasta septiembre de 2021 la inflación fue de 9.574 por ciento claro que estos son los datos la fuente oficial que saca del INDEC y al principio lo usaba de los índices de precio al consumidor le da 10.000 por ciento más este es otro flash de noticias de infogarch infogarch siempre en la noticia y en la actualidad según